¿Qué es el Ministerio de la Cuarentena? Quisiera darles un panorama de lo que viene haciendo el Ministerio en este tiempo de pandemia. Lo primero a lo que nos enfrentamos fue con la noticia de que definitivamente, debido a la cuarentena, el sistema de prisiones en Colombia decidió definitivamente dar por cerrada las cárceles, no permitir el ingreso de familias y por supuesto todas las organizaciones que estábamos desarrollando procesos o programas al interior de las mismas definitivamente no podíamos o no hemos podido ingresar. Esto por supuesto ha derivado de una serie de situaciones muy complejas en muchas familias por la situación económica, también un impacto psicológico muy preocupante que ha afectado la buena salud de muchos hogares. Nosotros nos hemos tenido que reinventar para responder a esas necesidades. Frente a esta situación tomamos la decisión de suspender nuestro trabajo desde las oficinas y responder más bien a través de reuniones virtuales. Hemos tenido que dar un redireccionamiento a un plan de acción, también por supuesto obligados a hacer reajustes en los presupuestos, porque nadie esperaba esto y uno de los impactos que está causando esta pandemia es precisamente en la parte económica. Y escuchar las necesidades que hay en las diferentes regionales del país, escuchar a los líderes, escuchar qué es las necesidades que ellos tienen, no solamente por la relación que ellos tienen con las prisiones, sino también con las familias de los privados de libertad. Una manera práctica como hemos podido atender a nuestra población ha sido a través de las llamadas. Estamos llamando constantemente, por ejemplo, el programa de los hijos de los prisioneros mantiene contacto permanente con las familias. Las familias, por ejemplo, han elaborado unos talleres de cuento y dibujo para dar acompañamiento, inversión de tiempo libre, diagnóstico y hallazgos psicológicos. Direccionamiento a las familias para ser beneficiados por otras instituciones y eso nos ha permitido también en estos momentos interactuar con otros donantes que están apareciendo aquí en el ámbito nacional. También la realización de videos, por ejemplo, Grona Zidane, a través de esta práctica está logrando que los chicos puedan desarrollar sus prácticas deportivas en casa. También la recopilación de dibujos como parte del proyecto de vida. Hemos delegado a líderes en prisiones y comunidades tareas específicas para ayudar a algunas familias necesitadas. Yo le doy gracias a Dios porque afortunadamente tenemos líderes en las cárceles, hombres que están maduros en la fe y no tenemos necesidad nosotros de entrar a las cárceles. Ellos han asumido el liderazgo y ahora ellos están desarrollando programas como la peregrinación del prisionero. Simplemente nosotros tenemos que llevarle el material y ellos se ocupan del desarrollo dentro de cada uno de los patios de la cárcel. También estamos actualizando más bien la base de datos de la confraternidad de cada uno de estos programas y estamos capacitando y entrenando a líderes, pastores de otras organizaciones a través del material cristianismo explorado basado en el Evangelio de Marcos. Para nosotros es fundamental la parte de la evangelización y lo estamos haciendo muy bien, evangelizando a familias y personas alrededor de la guardia que también tienen necesidades y mantener cadenas de oración. La confraternidad carcelaria, entendiendo la situación que están viviendo las cárceles en el país, cárceles como Villavicencio, que la pandemia se ha extendido, ha causado un impacto muy preocupante. También en Picota hubo dos casos de personas infectadas. En la cárcel de Ternera, en Cartagena, también descubrieron a uno de los privados de libertad que también están infectados con el virus. Decidimos dar una contribución al sistema de prisiones entregando dos máquinas vaporizadas para desinfectar vehículos. También hemos entregado en la cárcel de Bellavista 300 caretas protectoras con gorro para la guardia, precisamente para evitar que haya contagios. Y está en proceso, en camino, una donación de una organización alemana que se llama Humedica, que también nos va a dar una contribución para poder ayudar muchas otras cárceles. También hemos entregado medicinas, material de estudio, kit de aseos y elementos de protección como tapabocas. Más de 11.000 tapabocas hemos entregado y próximamente vamos a entregar 30.000 tapabocas más. 15 batas quirúrgicas a las cárceles, 600 litros de alcohol, que eso es una ayuda, una contribución muy significativa. Y por supuesto, ayudas económicas. Una de las cosas que más nos ha impactado a nosotros es ver cómo nuestros líderes en las diferentes regionales del país se han reinventado. Y me quedo impresionado porque ellos han podido entregar más de 3.000 mercados. Entonces imagínense cómo Dios obra en medio de un contexto de necesidad. Quiero agradecer a todas las organizaciones que se han vinculado con nosotros para responder a todas estas necesidades. La Fundación Saciar ha sido una contribución muy significativa a la confraternidad carcelaria. La Fundación ASEP, también las iglesias, la Central Mayorista se ha vinculado entregando productos para nosotros poder enriquecer los mercados que entregamos y también apoyos de guardias y Policía Nacional. Queremos agradecer a todos los que se han vinculado. Y si usted, señor empresario, señora empresaria, se quiere vincular con nosotros, por favor, contáctenos. Si usted quiere dar una donación para nosotros, continuar ayudando a mucha gente necesitada de este ministerio, por favor, siéntanse en libertad de hacer. En el cierre de esta tarde de domingo, yo quiero agradecer a todas las organizaciones internacionales que apoyan este ministerio. Agradecemos a la Fundación Ancla de Suecia, que ha sido una bendición muy grande para nosotros. También a la Fundación Portadores de Esperanza en Alemania, la organización One Mission, que sin duda alguna ha dado una contribución enorme a este ministerio durante muchos años. El ministerio, por supuesto, al cual pertenecemos, nuestra organización madre, Prison Fellowship International. También a la organización Ayuda de Hermanos de Alemania. También a la Fundación Onésimo de Canadá, que se está vinculando también con el Ministerio Local de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia. En fin, todas y cada uno de ustedes realmente forman un apoyo muy importante para este ministerio. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.